Vámonos con... Ah, que aquí en este chisme también aportó el tío Mapa, ¿eh? El tío Mapa, mira, antes del chisme. Hola, chicos, me da mucho gusto poder verlos en vivo hacía mucho tiempo, que nomás los veía grabados, pero siempre doy mi like. Dice Rita Cárdenas y nos manda super chat. Muchas gracias. ¡Édale, Rita! Desde los Estados Unidos, 4.99 dólares. Muchas gracias. Bueno, a ver, fíjate que primero antes de ir con lo de Mayer y Wendy y Jorge Carvajal y todo este chisme, el tío Mapa Chips me dijo, me explicó un poco los protocolos que tienen los hoteles. Como acabamos de decir, él es gerente en un hotel. Entonces él se sabe... Ah, por lo del robo de Wendy. Ajá, por el supuesto robo de Wendy, que le iban a robar, que porque está Evelyn, dice que entró una persona de recepción y que la persona de recepción le dijo que era porque se había activado el sensor de los incendios, ¿no? Bueno, el tío Mapa me dijo, me explicó que efectivamente muchas veces si en estos edificios viejos que hay a veces en los hoteles, si se mueve el sensor, no hace ruido y solo aparece en el panel de control del hotel. Que sí, que... Como que hay algo inusual. Dice que a veces suele pasar, fíjate nada más, a veces hasta con el vapor de la plancha del cabello. Ajá. Hasta eso puede activarlo, ¿eh? Ajá. ¿Ok? Entonces se activa. Eso ellos... O sea, el huésped no se da cuenta porque no hay ruido. Ajá. Y van a la habitación y tocan peta. O sea, primero tocan peta para ver si hay alguien que les abra y le explican lo que van a moverle ahí al sensor. Sí. En este caso, Evelyn confirmó que no escuchó el... Está dormida. Ajá. O sea, medio lo escuchó, pero no se levantó y abrió. Entonces, lo que ellos por protocolo tienen que hacer es entrar a mover el sensor. Es parte del protocolo de la seguridad. Bueno, seguramente hay una cámara dando a la puerta donde el empleado está tocando. Tocando peta. Ahí pueden comprobar. Entonces, y que así son los protocolos. O sea, tocó puerta, no le abrieron, es algo de seguridad, tiene que ver con los incendios, tenían que corroborar que no se estaba quemando nada. Por seguridad, claro. Entonces, tienen que entrar, entró, y bueno, por eso argumenta que tal vez iba a robar, que no sé qué, pero eso es lo que a mí me explicó el tío Mapa Chips, que se la sabe de todas, es un experto en cuestión de hoteles. Entonces, me dicen, no, 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 no estoy diciendo que la versión de Evelyn sea totalmente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Errónea. ¿Evelyn, cómo se llama? Evelyn. Sí, va. Este, que sea falsa, pero hay un margen de error. O sea, sí puede ser que lo que está diciendo el Charlie, que pasó, ¿no? Que sí, que lo que le dijo el empleado a ella, que iba a corroborar que había habido una señal de incendio. Y que ahorita las pérdidas se andan medio, medio perdidas, medio perdidas en la fama. Entonces, también como que hay, todo, todo es malo, o sea, es un ataque, o nos van a robar, o no. Siempre entienden, también andan como muy predispuestas. O también quieren figurar, o sea, hay la Wendy se está haciendo muy famosa, la Kimberly también, pues yo también. Pues yo también me quiero colgar ahí. Sí, bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿se acuerdan que Jorge Carvajal contó este chisme? Que desde mi punto de vista, la verdad yo le creo a Jorge Carvajal. Me parece que la historia tiene mucha lógica, tiene muchos detalles, y además hasta mostró pruebas, mostró fotografías. Desde la persona de la que estás hablando. Exacto. Jorge contó que Sergio Mayer pedía el 40% del contrato, las ganancias de lo que iba a ser un contrato con Walmart para una firma de autógrafos por parte de la ganadora de la casa de los famosos, o sea, Wendy Guevara. Él pedía más del 40%, lo cual eso nunca sucede. De alguna manera, sí se estaba queriendo aprovechar, si esto es real, de Wendy. Después, Mayer lo desmintió, luego decían que no habían podido hacer un en vivo porque Wendy andaba en Cuba, ahorita anda en Monterrey, por cierto, y andaba en Cuba, y ahora pues ya, ayer se pudo realizar el en vivo, se realizó este en vivo entre Sergio Mayer y Wendy Guevara, y que volvieron a atundirle a Jorge Carvajal. Que no es cierto. Volvieron a decir que no es cierto, que es una mentira, que esta gente que se inventa cosas, y luego había también unos inventados ahí en el chat diciendo, ay, es que quieren que los mencionen, ay, no manchen. O sea, vamos a ser claros, Jorge Carvajal no necesita que lo mencione Sergio Mayer, ¿no? O sea, su programa de YouTube es muy exitoso con Sergio Mayer o con Wendy Guevara o sin ellos. Seamos claros, ¿no? Y honestos. O sea, tenía que decir. Entonces, no es que quiera una mención, es que la historia se la contaron. Y mostró fotografías al interior de Televisa de esa reunión. O sea, yo las vi, yo vi el programa donde lo mostró. Entonces, pues, de alguna manera, me parece que la historia es muy lógica, Jesús. Aparte, siempre se ha dicho que Sergio es tranza. Cuando pasó esta nota, Wendy misma dijo que no tenía por qué ser amiga de todos los del infierno. Exacto. Como diciendo, pues, como que no se lleva con todos. Pero, ¿te acuerdas además lo que le decía, este, tanto le repitió Poncho de Nigris a Sergio Mayer sobre solo para mujeres que le decía, nos explotabas. Claro. Ahí se lo dijo, ¿no? Esas palabras no las estoy poniendo yo, se las dijo este Poncho, ¿no? Nos explotabas, te quedabas con más dinero, no nos pagabas justamente. Por eso lo que hizo Poncho de Nigris fue irse con todo el equipo de talento, ¿no? Con los actores que bailaban y hacer su propio show donde ya ganaban dinero. Porque Sergio no les pagaba bien. Eso se lo dijo en su cara. En su carita bella del Tata se lo dijo. Sí o sí. Lo vimos todos en el 24-7. Entonces, la historia no suena tan ilógica. No suena tan ilógica. No entiendo qué ganas de desacreditar a una persona, un periodista que está dando esta información. Mejor quédense callados y digan, ay, no, ni hablemos de ese tema porque no queremos eso. Ya. Pero desmentirlo con grandes tamaños, yo digo, qué valientes. Bueno, ¿cómo la ves? Bueno, la encuesta dice, ¿crees que Wendy Mayer sí se pelearon? El 71% dice sí. El 29% dice no. Más de 3200 votos. Eso piensa el público también. Fíjate, ahí está el público hablando. Es como muy evidente. Y los que ya no pueden votar que nos están viendo grabados, pues ahí en los comentarios. Échense también sus palabritas y díganos si ustedes creen que Sergio Mayer sí se peleó con Wendy Guevara. Oye, el chisme sigue. Esto no se detiene. Yo ya estoy muy entrado. ¿No te parece que nos vayamos a Alejandro Zúñiga a telenovelas? Vámonos. Vámonos. Regresamos. Regresamos.